Vivir la creación como un don de Dios. Esta es una de las enseñanzas que nos ha dejado el tiempo de la creación que acabamos de clausurar en toda la Iglesia Universal, también en la Iglesia en Sevilla, y es precisamente el tema que traemos a nuestra portada de Iglesia en Sevilla y al reportaje al que le dedicamos las páginas centrales. Una amplia información con declaraciones de los principales protagonistas de este tiempo de la creación que, como digo, hemos celebrado en Sevilla. Por lo demás, en la revista ofrecemos nuestras secciones habituales con la carta del alfabispo de Sevilla, en esta ocasión sobre los cuidados proyectivos, lo más destacado de la actualidad diocesana y las secciones habituales de Iglesia en Sevilla, en este caso el año de la oración, las páginas que dedicamos a Cáritas, el repaso a la liturgia de este domingo y de esta semana y nuestra página cultural con nuestras recomendaciones de cine, de libros, también el testimonio, en este caso, de Macarena del Rey, una misionera. Y terminamos esta revista desde Pormujo, concretamente desde el monasterio de Santa María la Real. Como ven, toda la información diocesana está disponible en esta revista, en las parroquias y también en su versión online a través de la página web hsevilla.org o nuestros perfiles en redes sociales. Buen fin de semana.